Los Campeonatos de España de Ciclima Adaptado 2021 se dieron cita en la Comunidad de Madrid, en las localidades de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, el 28 y 29 de mayo y el 6 y el 7 de noviembre. Los ciclistas afrontaron en la Sierra Oeste de Madrid un trazado duro, selectivo y muy exigente, quizás el más sinuoso que se recuerda en los últimos años para esta modalidad, que hizo dar el máximo a estos grandes campeones de ciclismo adaptado. Mi nombre es Natalia Núñez, soy alcaldesa del Ayuntamiento de Cenicientos, el municipio que junto con Cadalso de los Vidrios ha podido acoger esta segunda parte de este gran premio de España del ciclismo adaptado y la verdad que estamos satisfechos de tener esa visibilidad, de haber dado la oportunidad a estos grandes campeones que tienen muchísimo mérito en su vida personal y profesional con la celebración de estas pruebas de este gran fin de semana y que esperamos que se hayan sentido en su casa. Y esperamos poder seguir aportando ese pequeño granito de arena para que estos ciclistas puedan llegar a cumplir sus metas, sus logros y sobre todo el tener esa vocación y esa capacidad personal de superación que para nosotros es una satisfacción enorme. El pasado 28 de mayo se disputó la prueba de Team Relay, una carrera muy espectacular y disputada donde cada año sigue creciendo el número de selecciones autonómicas participantes, donde los componentes de la selección de Cataluña revalidaron, como en años anteriores, su título de campeones. Un año más, somos campeones de España de Team Relay Cataluña con un buen combinado formado por mi compañero de radio reader Isaac Mateo y bueno, en un circuito espectacular, super exigente, con subidas, muy técnico, en algún aspecto también algo peligroso, pero bueno, hemos trabajado en un grupo perfecto y bueno, con unos rivales también dignos de un campeonato de España, como ha sido Madrid, Andalucía, que también han sudado su segundo y tercer puesto de una manera espectacular. En la tarde del sábado, en Cadazo de los Vidrios, acogió las contrarrelojes individuales para cada categoría, donde cabe destacar el alto nivel que existió entre todos los participantes, en una larga e intensa temporada para todos los ciclistas, donde muchos de ellos vienen de participar en la Copa de España, Campeonatos de Europa, Olimpiada en Tokio y Mundiales de Ciclismo. Dar las gracias a los ayuntamientos de Cadalso y Cenicientos, así como al club organizador, por haber sacado adelante esta, entre comillas, segunda parte del campeonato en un año tan difícil, por lo sucedido en el mes de mayo, pospandemia, y bueno, como no, también agradecer enormemente toda la participación de los equipos, selecciones autonómicas, corredores de forma individual, que se han acercado a esta zona de Madrid para completar lo que ha sido un fenomenal y fantástico campeonato de España. Ha sido una apuesta firme y contundente para integrar al deporte adaptado en general y al ciclismo adaptado en particular, para adaptarlo plenamente en todo el engranaje federativo, a nivel de actividades, a nivel de formación, a nivel de constitución de comisiones. Prueba de ello es que nosotros tenemos una comisión técnica dedicada única y exclusivamente al deporte adaptado inclusivo, que la preside nuestro seleccionador nacional, y aparte de luego de formar parte, en este caso, en el mío propio, de la comisión de ciclismo adaptado en la Unión Europea de Ciclismo y en la Unión Ciclista Internacional. O sea, la apuesta del deporte adaptado al ciclismo adaptado a nivel nacional e internacional es total. Y el culmén son las Copas del Mundo, los Mundiales y los Juegos Paralímpicos. La federación lleva trabajando gracias a los técnicos que tienen muchísima experiencia. Llevamos mucho tiempo apostando por la disciplina del ciclismo adaptado, dando cobertura a nuestros deportistas de la Comunidad de Madrid, porque cediéndoles material, gracias a la Comunidad de Madrid, el apoyo que está haciendo la propia federación para que esto sea una realidad. Llegar a esto ha sido un sueño, el sueño conseguido. Y hoy, que estamos finalizando esto, la emoción que nos embarga es tremenda. ¿Por qué? Pues porque ver a estos atletas, que tenemos campeones del mundo, campeones de Europa, campeones paralímpicos. Y este espíritu, que es como una familia, pues para nosotros es el máximo exponente de lo que es la convivencia en el ser humano. Y por eso estamos tan orgullosos de haber celebrado este campeonato. La mañana del domingo, Cenicientos albergó, sobre el mismo trazado del día anterior, la prueba en ruta. Por delante, un circuito de 22 kilómetros por cada una de las vueltas, donde cada categoría debía de realizar su correspondiente número de vueltas. Bonitas y vibrantes carreras que nos brindaron los mejores ciclistas nacionales, que lucharon hasta el último metro por conseguir los metales. La emoción final la pusieron en la categoría de tándem, donde nos ofrecieron un duelo épico, apasionante, entre Capdevila y su piloto Perales, frente a sus mayores opositores, Benje y el abulense Martín. Finalmente, los medallistas olímpicos y campeones del mundo, Benje y Martín, se impusieron por escasos segundos a sus rivales. Acabamos de realizar el Campeonato de España de carretera, ayer la contrareloj, hoy la prueba en fondo, y con un resultado muy bueno, hemos ganado las dos. Y comentar que ha habido un nivel bastante bueno para hacer el Campeonato de España. No éramos muchos tándems, pero lo que había han dado guerra. Y sobre todo hoy, ha habido una escapada que nos han sacado al final dos minutos, los hemos podido recuperar en las últimas vueltas, y llegando aquí a Cadaso hemos dado un ataque, nos hemos podido ir, y con mucho esfuerzo hemos conseguido la victoria, y muy satisfechos. La verdad es que da gusto un recorrido así exigente, y que pase por varios pueblos, acostumbrados a circuitos más urbanos, y ojalá en próximos años, en próximas ediciones, tengamos circuitos de este tipo. Creo que es bueno para el ciclismo, bueno para el ciclismo adaptado en concreto, y creo que es bueno también para el público, porque al final ve una carrera bonita y selectiva. Cerramos aquí una temporada muy extensa, en este campeonato de España, en el que hemos tenido Juegos Paralímpicos, y el ciclismo ha vuelto a demostrar que sigue en lo más alto, seis medallas en unos Juegos Paralímpicos, con el nivel que existe es muy importante para el país, para la Federación Española de Ciclismo, Comité Paralímpico, y realmente nos da moral para seguir trabajando en eventos como este, y en el futuro para poder llegar a París en las mejores condiciones posibles. Ojalá sea en el nivel que podemos mantener actualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!